Yo soy Luis Fonsi ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? ¿Quién me duermo tranquilo y jamás sueño contigo? ¿Quién pase de todo? ¿Quién te dijo eso? Si cuando el cielo se enfurece, viene especida de lluvia Y cuando el sol desaparece, llegas plata de la luna ¿Quién te dijo que yo ya no pienso en ti, no? ¿Quién bajé los brazos dejando entrar al fracaso? ¿Quién pase de todo? ¿Quién te dijo eso? Si cuando el viento entra a los gritos, reconozco tus palabras Y cuando el fuego va apagándose, tu cuerpo se me escapa Dice fuerte ¿Quién te dijo eso? No me es que esto ya lo acabó Ay, cuánto, cuánto te mintió ¿Quién te dijo eso? Si me queda una casa vacía, si me falta un pedazo de cielo Se me aporta la vida, se me muere la esperanza Ya no puedo hacer nada, ya nada me alcanza Yo solamente quisiera que el mundo no te mintiera Y supieras que estoy desesperado Como un pez que se ahoga en su propio mar Ay, cuánto, cuánto, cuánto te mintió ¿Quién te dijo eso? No me es que es que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintió Ay, cuánto, 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 El romanticismo de Luis Fonsi sobre el escenario de Yo Soy en este Versus con Américo que está a minutos de su presentación.